Luego de cuatro días consecutivos de romper récord en los contagios de coronavirus, Nuevo León tiene una tregua y no solo se detienen las cifras, sino que estas bajaron de manera considerable. Hoy reportamos 848 pacientes con COVID y 34 defunciones, un total de 5.821. No nos falta mucho para llegar a 6.000 fallecimientos, es un número muy alto. El secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, dijo que esto no se debe a las acciones implementadas el pasado fin de semana, pues es muy pronto para verlo reflejado en las estadísticas. No hay que echar las campanas al vuelo y decir todo va muy bien y ya, no, hay que seguir reforzando las medidas. Hasta este martes el 19% recibe tratamiento hospitalario. Hoy tenemos un poquito menos de hospitalizaciones, 1.203, sin embargo tenemos una cifra importante y se incrementan las enfermedades respiratorias. Actualmente hay 269 pacientes conectados a un respirador, el 94% de los pacientes infectados se ha recuperado. De la Oca Basos señaló que hay que cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, pues se pueden incrementar los pacientes con afecciones respiratorias. Con imágenes de Eladio Jiménez y Javier Galloso, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.